y yo recuerdo nada más que me que prendí ese carro yo más nunca supe dónde fue que me pare yo sé que ahí estaba la comida y la bebida al pecho y tú estás aquí todavía muchacha hoy se va a beber oye pero ella ya secó el seco la nevera hasta el agua se bebió oye cuando eso borracho se encara muy encima de una mesa de que tiran poemas del indio duarte es que el borracho también sin pira el borracho sin pira sí pero carajo tú tienes que tomar en cuenta más que tú no puedes estar bebiendo más que los hombres se ve feo una mujer bebiendo tanto robo y haciendo ese show hoy se va a beber no por para la resaca sí 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 eso es para matar este humo para que venga un nuevo ay dios mío no me diga que se le rompió la cerveza al delivery no 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 una cosa peor qué pasó di que isabel valde allá afuera y ustedes con esta cherta ahí hay señor al señor yo me voy porque yo dije que eso con sejito y esta paladita con este rombo que yo tengo arreglarte arreglarte yo me voy de aquí hay papel papel para que se me vaya este alcohol buenas hola como esta hermana isabel como está usted bien como está gracias disculpa que acabamos de sacarnos cada uno una muela mire mis hijos estaba por aquí mis hijos porque he estado escuchando muchos rumores de ustedes mis hijos que rumores mucho escándalo mucho escándalo aquí sí mucho yo acabo de despertar eso es que yo ronco mucho no le haga caso los vecinos me están hablando de una fiesta una bulla unos ruidos que ustedes tienen por aquí fiesta aquí en esta casa pero no escándalo una cosa terrible pero que habladores ustedes son gente ustedes son gente adulta gente con familia quizás no se pongan a eso no se pongan a desacreditarse con los vecinos todos los vecinos no, 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 los vecinos son habladores no, no, los vecinos son habladores no, los vecinos son habladores son todos los vecinos que tienen que mudarse del barrio tienen que dejar eso ahí como un... usted estaban tomando de agua, 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 que el agua inolores lo que pasa es que esas aguas le han puesto a nuestros nombres aguas ardientes yo vi allá en la puerta de ustedes un reguero de botellas y me dicen los vecinos que son escándalos es que él vende botellas si está vendiendo botellas dejen eso, mis hijos, esa bebedera de romo, eso mata, eso rompe hígado, se baña la salud rompe hígado, sí, yo sé pero mire la cosa que uno da el día antes mire el día antes uno no piensa en hígado uno no piensa en hígado que se rompo por donde quiera que se tiene ¡sademe el hígado de ver! ¡no, se lo veo acá! ¡que ñoño es el hígado! una cosa se lo venden en Villavella un hígado ¡ah! ¿qué va a ser un hígado? dejen eso, mis hijos ayer, yo vi... seis mujeres salieron tardísimo de la noche por ahí me dieron que sacaron seis por atrás sí, porque las dividimos doce mujeres no cabían las doce por una sola puerta sí, sí, sí pero era las que ya estaban aquí no era nada, no era nada era conversando mis hijos acerquense a dios y dejen de estar cogiendo fiaos en el colmado ese pobre infeliz tiene familia ese pobre infeliz no pudo ni siquiera comprarle lo útil escolar a los hijos porque ustedes cogen fiaos y no les pagan los únicos que cogen fiaos no cogen fiaos yo te lo he dicho ¿y cómo le pagaste? ¡hoy yo cogera le voy a pagar! cambien de vida mis hijos busquen de dios no tomen, no beban y de que están sacando una piscina para afuera enseñando el cuerpo ustedes no saben que la biblia dice que el cuerpo es templo del espíritu santo un grupo de mujeres desnudas ahí incitando el pecado esos señores dejen esa vida y no cojan fiaos en el colmado sí, sí, sí dejen de estar cogiendo fiaos sí, pero la piscina era que estaba haciendo mate coco no era yo es otra cosa ¿cómo que mate coco? explíqueme eso, mate coco el barrio entero sabe que es lo que mate coco no, 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 está bien no, yo no quiero bendito sea de Dios yo no quiero ni saber no, no, está bien mis hijos un consejo no beban no, 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 está bien mucho menos no vayan a buscar fiaos en el colmado mis hijos pero ven acá Isabel pero ven acá mi amor ¿y cuál es el uso? porque cada vez que nos da un consejo nos dicen que no cojamos fiaos en el colmado ¿y qué? criatura ese pobre infeliz que está quebrando mi esposo el colmado es mío no lo están quebrando está bien está bien gracias